En ese sector de Bucaramanga inició la protesta para mostrar el inconformismo a las reformas que tramita el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso y las decisiones que se han tomado en diferentes ministerios. Nosotros los santandereanos estamos hoy saliendo por segunda vez a marchar. Primero a decirle a las políticas del gobierno Gustavo Petro, no estamos de acuerdo, somos más de 12 millones de colombianos que no estamos de acuerdo. Decirle que el departamento de Santander es uno de los departamentos más olvidados en estos momentos, más de 44 mil millones de pesos están quedando por fuera del presupuesto nacional. Porque tenemos que defender la democracia, la democracia está en peligro y hoy tenemos libertad de hablar, de expresarnos, tal vez mañana no la tengamos y los derechos hay que pelearlos todos los días, es la patria de nuestros hijos. Porque es importante seguir cuidando nuestros derechos en Colombia y seguir avanzando y creo que este es el momento de pararnos todos y demostrar que este nuevo gobierno desafortunadamente no nos está mostrando un camino y un futuro real. Un mal gobierno no afecta a mil, a dos mil, a diez mil, a un millón de ciudadanos, un mal gobierno o una mala decisión del gobierno afecta a todo un pueblo, voten o no voten. Muchos dicen que protestan por uribismo, por petrismo, no, aquí vamos a protestar es por los derechos de cada uno de nosotros. La marcha que avanzó por toda la carrera 27 hasta la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento transcurrió con normalidad y reflejó el rechazo a las propuestas de reforma del actual gobierno. Y siento que es una reforma tributaria que va a afectar a las empresas y pues al final son las que generan empleo, entonces es importante que si estamos en desacuerdo pues nos manifestemos. Esta es la segunda vez que los ciudadanos salieron a las calles en diferentes ciudades del país para expresar su inconformidad con las medidas tomadas por el gobierno nacional.